He vivido muchos momentos de discriminación, tanto desde parte del gobierno como también de mis compañeros en el instituto o en el colegio. Y yo creo que eso fue un momento muy clave porque yo hasta pensaba dejar el estudiar. Quería dejar un poco ya mi vida de lado porque no era algo que fuese fácil ir al instituto todos los días. Pero teniendo a mi madre detrás y a profesores y a gente que confiaba en mí, me di cuenta de que aunque lo veas todo oscuro había una llamita pequeña en ti que a lo mejor no confiabas ni pensabas que está, pero de repente vas otra vez al instituto, vas otra vez, te empoderas, sales a la calle y esa llama empieza a crecer, a crecer, a crecer y no ha dejado de crecer desde entonces. Y amo la vida y quiero seguir viviendo y quiero seguir descubriendo cada centímetro y cada momento y cada segundo del mundo y de la vida. Está claro que tengo heridas aún abiertas y muchas cicatrices con las que convivo, pero es algo que bueno, que me hace más fuerte, está claro, y más resiliente y más empática también conmigo misma y con la gente que me rodea. Siempre he querido ser actriz, lo que pasa que nunca he pensado que podía tener un hueco. No pensaba que la industria estaba preparada para mujeres trans y bueno, porque no había visto tantos ejemplos ni tantas actrices trans empoderadas y reconocidas en la industria. Entonces, claro, estábamos muy en la sombra. Tenemos muy metido en la cabeza que la transición tiene que cumplir una serie de criterios que es algo prescrito para ser completa, algo que aborrezco absolutamente, porque no siento que tengamos que meternos ya en un molde, en una casilla de lo que es ser mujer, lo que es ser hombre. Yo creo que es un abanico tan amplio y tan diverso y que cada uno tiene que escucharse y respetarse, que por eso mismo ahora que hayan tantas oleadas de diferentes personas que se quieren y se aceptan y se respetan sus cuerpos según el proceso en el que quieran estar, me parece algo súper empoderante. Ojalá yo haber crecido también con nueve años viendo a más hermanas trans hablando de sus diferentes genitalidades, de sus diferentes procesos hormonales y etcétera, para yo igual haber elegido un camino que se respete más a lo que yo hubiese querido. No algo que ya tenía impuesto desde pequeña, de lo que tenía que cumplir, que ya es la operación, ya es lo último para ya ser una mujer y no es así. Ser mujer es desde el momento que ya lo sientes y eso es algo súper empoderante, súper power y súper súper reconfortante, el aceptarte y quererte. Da igual el proceso que tengas, operado sin operar. Mi familia es un clave referente porque he aprendido de sus tropiezos y de sus logros y sobre todo porque me han tendido la mano siempre, desde el minuto uno. Y después también pues mujeres trans que me han marcado la vida como Carla Antonelli y Valeria Vega. Yo creo que aporto al mundo un ejemplo de que ser trans no es un obstáculo sino una forma de resiliencia con una misma. Pues que nunca es tarde, que nunca es tarde y que se escuche, que se cuide mucho y que ya encontrará el momento, que llegará, siempre llega. Muchas gracias por verlo y espero que les haya gustado.